El sistema financiero y las tasas de interés. Uno de los elementos en las finanzas relacionado con la banca es el impacto de las tasas de interés en el crecimiento económico y la demanda efectiva. Para ello, se observa diferentes tasas de interés, los cuales deben ser de conocimiento de los usuarios a fin de que puedan ver los costos de su crédito y de su inversión. TASAS DE INTERÉS Las empresas solo desarrollan los proyectos cuya tasa de retorno supera al costo de financiamiento una tasa de interés más elevada. TASAS DE INTERÉS TASAS DE INTERÉS